¿Qué onda banda? Muy buenas tardes, bienvenido a un título más de Jalisco Desconocido. El día de hoy venimos a lo que viene siendo la ex hacienda de San Jacinto. No les voy a dar mucha información técnica de lo que viene siendo esta hacienda, más bien el día de hoy venimos a recorrer el lugar, venimos a contarles lo que es una pequeña leyenda urbana de lo que viene siendo aquí el pueblo y la ex hacienda. El día de hoy viene con nosotros mi hija del mundo de Jackie, viene por acá el Rouge, Gori Valdés y por allá Esmeralda Cervantes que se andaba cambiando de outfit. Pues miren esta hacienda. Pues miren amigos, nos vamos a empezar a dar un tour por lo que es la hacienda. Esta hacienda se construyó por ahí de los años 1700. ¿Qué pasa hija? Es que desde hace rato siento algo en el pie, pero me está pica y pico. ¿Sí? ¿Pero dentro del zapato? ¿Te lo quito? No, es que ya me revisé, me siento aquí, pero no tengo nada. Más vale que no me haya sido un gusano camado, ¿verdad? No creo hija. Les comentaba, esta hacienda fue construida por ahí del año 1700. Y esta era una hacienda totalmente agrícola y ganadera. Está dividida en lo que viene siendo la iglesia, en la parte de ahí la casa grande. Y estas partes de acá que tienen unos torreones era donde se guardaba el grano. Y todo eso era una casa de, como especie de casa de raya. Ya que pues ahí a las personas les pagaban con grano. Todo lo que es el pueblo de San Jacinto fue construido por las personas que trabajaban aquí. El hacendado les empezó a construir pequeñas casitas todo alrededor. Ya con el tiempo pues esta hacienda quedó abandonada. Y pues los pobladores de San Jacinto pues ahí ya tenían sus propiedades y ahí se quedaron a vivir. Ahorita estamos entrando en el área donde se guardaban los granos. Y también casa de raya que aquí pues se les pagaba a los trabajadores con granos. Vente con cuidado Jackie. Sí, me acaba de picar algo pero no tengo nada. Viene mi hija que viene a grabar también su video de este lugar. La otra vez intenté subir a aquí para subirme a la cima de la torre pero no pude. Hay avispas hija no te metas, están a picar. Ahí te vamos a salir de aquí porque hay un montón de avispas. Pues les decía, en esta hacienda el propietario, no me acuerdo exactamente de su nombre el día de hoy. Pero de hecho esta hacienda tenía su propia moneda. Ahí pueden apreciar la casa grande. Dos torriones y existían otros dos ahí detrás que ya no están. Estos muros que se ven ahí arqueados era lo que era la casa del administrador. Esta hacienda fue una hacienda muy muy hermosa. Pero pues ya ven que pues en la época de la independencia les quitaron las haciendas a todos los españoles. Y esta hacienda pues quedó en el abandono. Después de que esta hacienda quedó en total abandono, se dice que esta hacienda fue refugio de bandidos, de cristeros. Como pueden apreciar, ya estamos dentro de lo que es la casa grande. Todavía se aprecian sus arcos originales de cantera. Toda esta hacienda está demasiado destruida en ruinas. Y con estas excavaciones que ven en las paredes. Y aquí una de las leyendas que existe acerca de este lugar. Es que aquí después de que quedó abandonada, se refugiaron algunos bandidos, ladrones. Que se dedicaban a asaltar los vagones del tren. Los estaban buscando y ellos estaban aquí refugiados. El chiste de la historia o la leyenda que se cuenta. Es que llegó un momento de la historia que se quedaron sin municiones. Ellos se quedaron sin municiones. Entonces se enteraron. ¿Y la Jackie? ¡Jackie! Ah, nada. Entonces los bandidos se quedaron sin municiones. Y se enteraron que venía un vagón cargado con alimento, armas y todo. Por aquí a 100 metros, ahorita vamos a ir para allá. Existe lo que son unas vías del tren. Entonces estos bandidos se las ingeniaron para... Para hacer el plan de llegar y dinamitar las vías del tren. Y que el tren se descarrilara y llegar y llevarse todo el botín. Pero la sorpresa de ellos fue... Fue... Ten cuidado ya aquí. La sorpresa de ellos fue que... La sorpresa de ellos... Fue que no... No llevaba alimento ese tren. Llevaba lingotes de oro. Y era resguardado directamente por... Por el ejército. Que todo ese cargamento iba para lo que es el Banco de México. Esta es la capilla. Ahí tiene su torre donde iban las campanas. El altar. Ahorita está ya lleno de plantas. No vamos a entrar. Entonces... Pues les comentaba. Esos lingotes de oro los trajeron aquí. Y se dice la leyenda que aquí lo escondieron los bandidos. Por eso está tan destruida por donde vean la sienda. Ya que si fuera verdad esa historia... Pues la gente vino a sacar el dinero y los lingotes que los bandidos sacaron. Yo la verdad no creo. Yo si hubiera sido un bandido. Y hubiera agarrado lingotes de oro. Yo... Yo no vendría aquí a esconder las cosas. Me las llevaría y las sentaría en el cerro. O me iría a otro lugar a vivir. Que chingados me regreso donde estaba... Escondiéndome del gobierno. Ahorita... Aquí tenemos una guayaba. Un niño se le arrimó a Jackie y le ofreció una guayaba. Diez años y ya... La andan acechando. Imagínense cuando esté grande. Pues listo amigos. Ahora sí nos despedimos de lo que es la hacienda de San Jacinto. Vamos ahorita ya a visitar lo que viene siendo el lugar donde se efectuó la batalla... Entre el ejército del Banco de México. Y los... ¿Cómo se llaman? Los bandidos que estaban aquí. Ya les comenté que de donde estaba la hacienda... A 100 metros para acá quedaban las vías del tren. Entonces se supone que aquí fue donde se escondieron los bandidos. Y dinamitaron todo para descarrilarlo. En esta zona de aquí fue donde se efectuó la batalla. Y ahí está la cruz. Donde se supone que está la... La placa de lo del batallón. Nada más que no contemplaba que iba a estar aquí todo... Todo lleno de agua. Voy a ver si puedo ingresar. ¡Bah! ¿Está bien inundado? ¿Cuánto hay ni un gado? Pues ya llegamos a lo que viene siendo la cruz, para que vean que la historia es real. De hecho, en la parte de aquí existía lo que es una placa donde venían todos los nombres de los militares que aquí fallecieron, ya la quitaron, y lo único que nos queda es séptimo regimiento de caballería. Entonces, pues vean, dos, tres, cuatro. Entonces, vean, ahí está la cruz. Y se dice que en toda esta parte de aquí atrás y de aquí enfrente fueron enterrados todos los cuerpos. Bueno, no se quedan de ahí, para acá fueron enterrados todos los cuerpos. Entonces, pues vean la banda, ni siquiera lo que viene siendo un monumento, respetan que venían los nombres de todos los militares que cayeron. Y eso no solamente nos queda la evidencia, séptimo regimiento de caballería. Esto de aquí es mármol y la cruz está recubierta también en lo que es mármol. Música Música